Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? En esta última mañanita del mes de julio, damos gracias. Es frío. Queríamos hablar algo acerca de lo que ya hemos venido impartiendo en la casa, en San Juan 15, dice el Señor, dice su palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, muchos frutos, perdón, y seáis así mis discípulos. Mucho, mucho para sacar de aquí, muy rico todo este pasaje. Pero es claro y es evidente lo que Dios nos está hablando o lo que Jesús estaba hablando acerca de que el Padre es la vid y nosotros los pámpanos. Podríamos entonces decir que en una manera práctica nosotros somos sus manos, somos su boca, somos sus ojos, somos sus pies aquí en la tierra. Somos una extensión, esos pámpanos, esas ramas, somos una extensión de él aquí. Es decir, que estamos aquí para representarlo, para que al vernos a nosotros lo vean a él. Entonces, esto amerita de nuestra parte una gran responsabilidad y como bien lo aclara la palabra, se trata de permanencia. Se trata de permanencia no en nuestros criterios, sino en su palabra. Muchas veces nosotros hemos limitado el obrar de Dios, ¿no es cierto? Y no hemos entrado a las profundidades porque nos hemos conformado con las cosas mínimas, con las cosas elementales, podríamos decir, de la vida del Espíritu. Y nos hemos dado en muchos aspectos demasiadas licencias en nuestra mente. Hemos creado argumentos y cosas que permitimos que se alojaran en nuestra mente y por consiguiente eso fue afectando nuestro corazón, creando un estorbo, obstáculos. Nuestro corazón se fue aclimatando, podríamos decir, a los pensamientos y eso realmente es un impedimento para que permanezcamos en él y tener un oído centrado. Por eso la palabra nos habla con mucha claridad también acerca de la poda, que para dar fruto es necesario ser podados. Y quiero solamente llevarlo a esto al plano una vez más de lo natural. Los padres no disciplinamos a nuestros hijos para nuestro propio beneficio, para un beneficio personal, sino que disciplinamos a nuestros hijos para que puedan realmente dar a luz todo el potencial que tienen. Y son disciplinados para su propio beneficio, no para el nuestro. Por eso que tengamos un oído atento a lo que el Padre está hablando. Que en estos días, como lo hemos declarado durante todo este mes y los meses anteriores, que realmente podamos ser la voz profética, ser la voz del Espíritu, ser la voz de Dios en estos días. Insistimos y seguiremos insistiendo en el lugar del mundo que estemos, en romper el silencio, amados, y salir con una palabra y poder expresar la verdad. Amplifiquemos su voz en estos días. Gracias. Qué buena palabra. Y quiero terminar como comienza esta palabra que leyó el profeta, pedir. Tenemos una oración en la Biblia, entre tantas, de Epafras. Y tiene tres motivos. Uno es que puedan ser firmes, perfectos y puedan ser realmente en todo aquello, completos en todo aquello que Dios pide de cada uno. Qué bueno es que esta palabra nos sirva para terminar este mes. Como dice Páfras o como dice el libro de Colosenses, Pablo escribiéndoles, diciendo que su oración era para que estén firmes. ¿Firmes en qué? Podamos ser firmes en todo aquello que hemos recibido de parte de Dios y que ha sido revelado en nuestro espíritu. Podemos ser perfectos, y esto habla de la madurez. Creo que es esencial ver al cuerpo de Cristo madurando, que no son oraciones que tienen que ver con cosas nuestras, sino a todo aquello que tiene que ver con el avance de su propósito, con el avance de este Evangelio, no solamente a nivel nacional o global, sino también en nuestras casas, en nuestra familia, en todo lo que administramos. Y tercero, que podamos vernos completos en todo aquello que Dios quiere. Creo que reunir estas tres cosas en nuestras oraciones serán oraciones llenas de vida, de sustancia, de la vida de Cristo, y que cada día puedan edificar y perfeccionar más a los santos. Queremos agradecerles a Dios por estos 31 días de julio que interrumpidamente hemos podido permanecer en la oración, en los devocionales. Les animamos para un nuevo mes que comienza y damos gracias a Dios por todas aquellas cosas que hemos vivido en este apasionante tiempo con el Señor. Les saludamos a todos y les deseamos un feliz agosto que comienza mañana mismo. Un abrazo y cariños para todos. Les bendecimos.